Volvemos en julio, ahora estamos con Elisabeth Karashekau. Es muy complicado el apellido. Lo bueno es que si lo buscan, soy yo. Todo lo que salga, soy yo. No va a haber otra Elisabeth. Karashekau. Igual lo dije bien, nada más que puse la voz rara por las dudas. Es la típica, hasta te debe molestar. Es imposible no asociarlo con una gimnasta rusa. Ajedrecista, me han dicho. Ajedrecista también. ¿Por qué no me dedico al ajedrez también? Y supongo que viene un año donde podemos sacar provecho al tema mundial de Rusia. Claro, estoy en boga. Sí, sí. Es el año para empezar a hacer fechas con cualquier cosa que tenga que ver con eso y aprovechar y decir, si es rusa, bueno. Ahora, ¿cómo ves la historia familiar ahí? Mi abuelo, mi abuelo, papá de mi papá, ruso. Bueno, falleció hace poquito, pero vino de muy chiquito y se instalaron en Uruguay, que hay una gran colonia rusa en el norte de Uruguay, en Paisandú, Río Negro, esos departamentos. Y bueno, se casó con una uruguaya, pero... Y ahí viene el linaje ruso de Uruguay. ¿Y tuviste chances de visitar? De ir, no. No todavía. No, no. Es el mundial, ¿eh? Yo le dije a mi viejo, le dije, tenemos que ir al mundial. Aprovechar. Es como unir todo, ¿no? Claro, nos cierra por todos lados. Y ve que loco como un apellido que vos decís, es mi abuelo, digamos. Trasciende. Trasciende, no, y te marca a vos, porque seguramente hablarás esto miles de veces. Entonces, es lo mismo si nosotros hubiésemos, lo que decíamos fuera del aire, si tuviésemos el apellido de nuestro abuelo también materno, que es Kuzmin, nos pasaría lo mismo, es decir, te queda uno de español y me digo que nadie te pregunta. Bueno, viste, también me suelen decir que por qué no me pongo un nombre artístico más fácil. Y la verdad que fue toda una decisión seguir adelante con el nombre propio, ¿no? Sí, sí, sí. También, o sea, por un lado por la identificación que uno tiene con su propio nombre, ¿no? Y después, bueno, porque también, no sé, me parece que al ser también un apellido que... Es muy tuyo también. Sí, es muy nuestro y no, y también que es que también tiene como una fortaleza, ¿no? O sea, suena como fuerte. O sea, a los rusos suena fuerte, ¿viste? Claro, entonces no sé si me gustaba tanto el idea de perder un poco eso. Claro, me hace Elizabeth Gómez. No es lo mismo, digamos, no está mal de apellido, pero tiene una fuerza que... Pero me han sugerido algunas cosas, tipo, cara, o no sé, qué sé, ¿viste? Rearmar el apellido y... Rearmar ahí, jugar un poco. No te voy a decir que no lo pensé, lo pensé, pero después dije, no, no. Hace ya unos años, cuando decidí empezar en serio con todo esto de la carrera en la música, decidí seguir con mi propio nombre. Y hablando de empezar la carrera en la música, empezaste cantando gospel, que es algo muy particular porque... Sí, uno lo espera en las iglesias de Harlem. De Harlem, ¿cómo fue esa conexión con eso, digamos? ¿De dónde surgió? Sí, y mirá, yo la verdad que de chica, como me suelen preguntar esto, hice allá hace un tiempo como un trabajo así, ¿viste? De memoria, tipo, ¿por qué yo empecé a escuchar música afroamericana? Porque, ¿viste? O sea, bueno, no sé, acá en Argentina, yo viví mucho tiempo en Uruguay, pero claro, no... Bueno, en Uruguay sí hay, ¿no? ¿No hay un poco más de registro de eso? Vos decís por... Claro, más de afro, pero no de Rhythmia and Blues o de gospel, esa parte no la tiene tampoco. Claro, no, no, yo en afroamericana me refiero, digamos, a todo lo que es la música negra, tipo blues, gospel, jazz, podría ser también. Y en realidad yo me acuerdo que, ¿viste esos CDs compilados? Sí, que venía de todo. Que tienen de todo un poco. Y había un tema de Ray Charles, había un tema que se llamaba, bueno, uno de los más conocidos de él, que es Chow Chow My Mind. Temas, un clásico. Y yo tenía, tipo, 13 años y a mí ese tema me encantaba, me encantó. Y sentí como una conexión con, no sé, con la letra, con la cadencia, con no sé. Y de ahí empecé a escuchar más ese tipo de música. Ahí lo descubrí con ese tema, en realidad. Y después, a nivel de mi relación, digamos, del canto, siempre fue a través de esta música. O sea, ya, digo, empecé cantando gospel porque ya sentía una inclinación a todos esos sonidos. Y hay unos cuantos coros gospel acá, en Buenos Aires, que están buenos. Y bastantes años estuve cantando eso. Y después hice como un pequeño paso hacia el blues, que el paso es chiquitito así. Es chico. Sí. Es diferente igual. Sí, es diferente, es diferente. Pero, mirá, están tan hermanados que, o sea, a nivel, digamos, histórico, cuando surge, digamos, bueno, cuando surge no, pero cuando estaban a full con esto del gospel, el blues, el country blues, eran incluso los mismos artistas que se dedicaban al country blues y al gospel. Y como en ese momento, viste, estaba incluso como mal visto todo lo que era el blues, porque era parte profana de la música afroamericana. Los artistas solían tener seudónimos, unos para grabar cuando cantaban gospel y otros para grabar cuando cantaban blues. El gospel permitido, pues, se lo asociaba con la parte más de iglesia, digamos. Claro, sí, con eso estaba todo bien. Y la parte profana, ya ahí cuando se ponían a cantar letras de sexo y de alcohol y de drogas, tenían un seudónimo para que no se cruzaran. Y además que era música, hace 100 años, música negra, mucho más postergada, digamos, no es lo mismo que ahora, digamos, tenía como otro sentido para esa música. Claro, sí, también. Las dos, digamos, una por un tema más religioso y otra por un tema medio de rebelde, digamos, de compartir algo medio fuera del resto. Claro, también. Bueno, justamente, mirá, yo ahora lo que me dedico con mi banda es al rhythm and blues. Sí. Y el rhythm and blues es, digamos, como el nombre que se le dio a la música que escuchaban los afroamericanos en los 50s, a los jóvenes, que eran los hits del momento. Sí. Sí, los hits bailables. Cuando se salían a la noche, iban a bailar rhythm and blues con las orquestas. ¿Es la época de Motown y todo eso? Antes. ¿Antes? Antes. Y lo que pasa después es que cuando los jóvenes blancos de Estados Unidos empiezan también a encontrar el gusto en esta música, incorporarla en lo que ellos escuchaban y bailaban cuando en sus salidas, ahí, digamos, las productoras le cambian el nombre a esta música, le llaman rock and roll. Claro. Sí, sí. Y por eso surgen también, bueno, después Elvis y todo, que empiezan a hacer versiones que eran clásicos del rhythm and blues, que los cantaban negros, que para, digamos, para los blancos eran totalmente artistas desconocidas, pero eran los ídolos de los jóvenes afroamericanos en ese momento. De hecho, hace poco vi el documental de Keith Richards en Netflix y habla de los artistas que le gustan. Y todos los artistas son todos lucedos de la época anterior y ellos sean fanatizados, Claro, sí, los rollings eran fanáticos. Sí, además que, supongo... Habla con una pasión que decís. La música negra, aparte la música negra tiene como... Voy a escuchar. Claro, es que te debe contagiar. La música negra tiene como esa cuestión más de comunidad. Digo, me acuerdo de Nueva Orleans, de esta comunidad musical, ¿no? Como una cosa que ya está en las calles, se vive, ¿no? No es, digo, el artista blanco, uno se hace el artista, ¿no? Como que sale, se construye, es un paquete que sale. Desde el otro lado, en la música negra, se siente como que finalmente está incorporado, ¿no? Como una cosa más de comunidad y de vida. Claro, sí, sí, puede ser. La verdad, lamentablemente, nunca pude estar en esos lugares. Me han dicho que tengo que ir. Que tengo que ir a Nueva Orleans. Y estaría barro. Sí, sí, sería buenísimo. Y el año pasado salió el disco, que estábamos recién viendo, Miss Tape. ¿Qué hicieron? Recién estábamos viéndolo, que subimos también unas fotitos. Sí, es increíble. Están con los imanes de los dibujos. Con una mamusca. Sí, de Constanzo. De Constanzo, que fue parte del crowdfunding. Juntaron fondos para poder hacer, supongo, parte de la masterización, de edición, etc. Sí, lo que fue más bien el packaging. La experiencia del crowdfunding era muy buena, porque llegamos a juntar el dinero que se había solicitado. Y recibimos apoyo de un montón de personas. Y está, para uno como artista, qué sé yo, que te llegue un mensaje de una mina de Perú que te compra. Ya va más allá de lo económico, sino casi es como un mimo. Claro, sí, es un mimo enorme. Y también cuando lanzás lo que vos haces, lo exponés y se lo mostrás a los que lo quieran escuchar. Y la devolución que te da la gente es la mayor gratificación al final que tiene todo esto que hacemos. Y además que hablábamos justamente de esa parte final que fue más que para la edición y para el packaging, pero el disco está grabado en Estudios de On, con todos los nenes de pecho. Además, a lo villagra, digamos, habrá sido una experiencia enorme esa parte también. Sí, me di todos los gustos en ese aspecto. Dije, a ver, ¿qué sería mi sueño grabarlo dónde al disco? Ah, en Ion, ya sé. Así que sí, fuimos ahí al estudio grande de Ion y grabamos, nos operó Alejandro Saro, que fue Añares asistente del Portu y conocía a todas las chichas de la sala. Así que sí, el disco igual, imaginate, el tiempo, viste, en las salas vale oro. Así que lo grabamos, sí, 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 lo grabamos en un par de jornadas. Pero nada, la experiencia fue genial. Ya nomás estar en ese lugar, yo creo que también nos predispuso a todos para, viste, el disco, no sé, para mí cuando se escucha, se nota que hay, viste, una cosa. Sí, sí, no sé, ahí ya me pongo media mística, pero ese lugar tiene algo, viste, no se puede negar. O sea, tanta energía que ha circulado por ahí, de tantos artistas increíbles, algo queda. Se siente. Sí. Y en cuanto a mostrar, porque lo que tiene es que acá pasan siempre artistas y generalmente tienen que ver con más, no, no es que nosotros seamos sectarios con algún tipo de música o algún género, pero habitualmente pasa más la movida indie, más del rock y demás. Pero el tipo de música que vos hacés, que nos lleva también a otro tiempo en algún caso, también se disfruta desde otro lugar. Supongo un ámbito más intimista, donde uno puede estar escuchando, tomando un campan. Ah, digo, se acompaña con otro tipo de cosas, ¿no? Digamos, en esa experiencia del show. Sí, también, mirá, cuando los lugares lo permiten, porque sí, es cierto lo que vos decís, suele ser más en ámbitos de, onda, me siento relajado en la mesita, me tomo un trago. Claro, también podrías ser bailando a otras. Podría ser bailando también. Sí, 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 incluso está, nos ha sucedido cuando el espacio da como para que la gente tenga espacio para bailar, la gente baila. Claro. Y en realidad, cuando ocurre eso, es cuando se completa en realidad lo que es el show, porque el show está pensado como, viste, como si perteneciese en realidad a ese momento de Rhythm and Blues. Y en realidad las bandas tocaban en ese momento para que la gente bailase. Tal cual. Entonces, cuando pasa eso, es, ah, la gloria. Ahora sí. Porque, claro, sí, ahí está completa la representación. Sí, claro, y la experiencia, tanto para la gente como para nosotros, porque, viste, o sea, te cambia un montón estar tocando y que la gente, en vez de estarte mirando, esté bailando lo que vos estás haciendo. Este, es otra energía también. Es otra cosa. Sí, 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 es otra cosa. Sí, y no es algo tan fácil de lograr, porque digo, cuántas veces uno es contagiado por la música desde, como espectador, digo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás en un show y sentís, sí, esto me contagia y hasta podría bailar, pero no me animo o no se genera? Digo, hay algo que se tiene que generar. Sí, 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 que se tiene que generar. ¿Sabes eso? Es como que el show se traslada abajo del escenario, es como que todo es el show, porque la gente bailando no sería lo mismo que esté ese... Sí, seguro, seguro, seguro. Y para la fecha próxima en la tangente, en noviembre, además... Ahí hacemos lugar entre las mesas. Ahí hacemos lugar entre las mesas. Además, presentan una big band. Sí. ¿Son 14 músicos? Sí, 14, sí, que van a estar acompañando bien. Una locura, una locura. Sí, tenía ganas de hacer este año como ese proyecto de hacer crecer la banda un poco más. En general, somos una banda grande, porque somos ocho en total siempre. Pero bueno... Pero casi el doble, ojo, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. No, es que esto es realmente muy grande. Tenemos que ver cómo nos vamos a organizar en el escenario. Para enterar que nadie se caiga. Es grande el escenario de la tangente, pero somos tantos que... Todos tenemos un montón. Sí, así que la idea del 15 de noviembre es hacer una fecha especial, que sería como la fecha más especial del año. El 15 de noviembre a las 21 horas en la tangente, que vamos a estar entonces tocando los temas del disco y otros temas nuevos que hemos estado laburando especialmente para esta fecha. Y además, los temas del disco van a sonar diferentes porque hicimos adaptaciones, a su vez, musicales para tocarlo con este formato grande, grande, grande. Hablábamos hoy al principio del programa que con ese formato, además, más allá de que uno consuma o vaya a ver ese tipo de bandas, ha pasado cuando ves una Big Band en vivo, te contagia, aunque no quieras, digamos, por un tema de formato, digamos, de cómo es. Sí, a mí me encanta ir a escuchar. Por suerte ahora hay unas cuantas Big Bands para... Hay bastante. Sí, para poder ir a escuchar. Y es una experiencia, para mí, a nivel sonoro, es abrumadora. O sea, porque realmente el sonido te envuelve totalmente. O sea, es otra cosa a nivel sonido. Además, cada... A mí me conmueve, por eso, digamos, quería, viste, yo ser parte de eso, porque me parece que como cantante debe ser una experiencia increíble. Yo siempre lo he vivido como espectador, o sea, y siento, viste, esa... Claro, sí, ese, viste, sentirte... Un cuerpo sonoro atrás enorme. Claro, sí. Entonces ahora, viste, yo estando delante y con esa música que me envuelva desde atrás, no sé, no sé qué va a pasar. ¿Cómo fue el paso de ver los temas en un tamaño reducido a nivel sonoro y verlos, escucharlos ahora en algo tan grande atrás? ¿Te da como más libertad también para cantar? ¿O no? Sí, más libertad, sí, puede ser. Yo siempre me siento bastante libre cuando canto. Cuando canto. Para mí no deja de ser todavía una especie de juego. Claro. Y cuando estoy en el escenario es el momento en el que realmente siento que estoy completamente... Jugando. Sí, jugando, viste, y cuando sentís que realmente estás como siendo totalmente vos en ese momento, viste. Y eso, bueno, está bien, no lo puedo sentir todos los días, pero... Pero cada tanto lo siento en el escenario y es tremendo. A mí me interesa, Miss Tape tiene un montón de canciones que habrás elegido en cuanto a tu gusto, de lo que pensabas que le iba mejor el disco, lo que iba mejor... Que bien seleccionaba. Claro, que bien seleccionaba. Pero también supongo cuántas habrán quedado afuera que dijeron, che, esto no da por el formato, por la adaptación, porque también te hubiesen gustado, digamos. No sé, arrancaste, no sé, 50 temas y quedaron los que quedaron. Te haces una idea muy certeza. Más o menos, porque supongo que hay temas... Te he leído en una entrevista y decías, no todos eran tan fácilmente adaptables a este tipo de música. Sí, no todos se dejaron adaptar. Y como criterio, viste, o sea, sí, se fue así, tal cual. Empecé con una lista muy larga de temas posibles. Esa lista de temas posibles estaba basada en mis propios gustos musicales y en tener, digamos, la pauta de que fuesen además temas, que fuesen conocidos por la gente, sin llegar a ser como el principal hit capaz, viste, de la banda, digamos, que se homenajeaba, digamos. Para no caer por ahí en temas que ya tuviesen muchas reversiones, porque si no nos parecía como que... Pero bueno, viste, después subieron algunos temas que a mí me hubiese encantado hacer y que por ahí se probaron, viste, a ver si los podíamos reversionar y las reversiones al final como que no cerraron y quedaron afuera. Por ejemplo, yo me quedé con las ganas de hacer un tema de Queen, que no hay, o sea, y que fue uno de mis ídolos también de mi guberto. Y que es difícil. Y que también como cantante, sí, es un reto también. No, y las canciones también quedaron muy particulares, digamos. Claro, bueno, sí, pero este... Y después, viste, para hacer las reversiones, o sea, la idea siempre fue poder plantear como una especie de juego, viste, con la persona que lo escucha o cuando nos va a ver en vivo, que tenía que, viste, permanecer de alguna manera en el arreglo a través de la transformación musical que le hicimos acá a uno de los temas. Tenía que quedar como esa huella digital del tema original para que se pudiese reconocer. Porque si no, puede ser cualquier tema, ¿entendés? Puede ser la letra de un tema con cualquier otra música. Es como que yo compongo un tema ahora y le agrego la letra, pero nadie lo va a identificar. Claro, claro. Entonces, eso era un juego... Un juego. Sí, y bastante fino. Claro. A veces de hilar, viste, decir, bueno, que se entienda, pero que sea otra cosa y que respete las normas, digamos, o los códigos de este género musical que es el que queremos hacer en el disco. Muy bueno. Así que creo que, bueno, que lo logramos. Ernesto Salguero es el arreglador de muchos de los temas del disco, es el director musical de la banda y es el productor musical también del disco. Él tuvo mucho que ver en que esos conceptos que teníamos antes de empezar quedas en plasmados en el resultado final. A veces pasan cosas en el medio y... Que se pierden. Que se pierden. Y además lo que estoy mirando, que ya los había visto, y la selección me parece genial, la selección de temas y de artistas, porque está desde Alanis Morissette hasta Prince, Michael Jackson, sí. Genesis. Genesis. Pero también tiene la impronta de los años 90. Ay, sí, ¿viste? Pero por un tema generacional también. Supongo. Y claro, porque como... Digo, musicalmente a vos... Como fue una selección muy personal. Claro, digo, a eso me refería. Digo, como evidentemente los 90 a vos te marcaron musicalmente. Sí, se ve que sí. Yo me quiero hacer la vintal, pero... No, pero es también la... Al final tengo un alma pop que... No, y la adolescencia también, supongo. Donde uno se crió también la música que te marca, es también cuando la escuchás cuando vos sos chico. Sí, también. Después uno va escuchando otras cosas, le gustan, le está armando, pero la música que vos decís que te queda... Sí, sí. Y ahí tiene una particularidad que es algo que yo rescato, que tiene... A mí Prince lo tomo con... No, no, no es que no me guste, sino que simplemente recuerdo siempre su recital de 52 minutos acá en Argentina y se fue y lo hizo de 52 minutos, que era legalmente lo que correspondía y no hizo ni un minuto más. Pero es uno de los temas más lindos que existe de él, que en realidad ni siquiera fue conocido a través de él. Sí, no se sabe. Así que rescato que fue cantado en su momento por Zinedo Conor. Sí. Pero rescato este tema porque es increíble y nunca se supo. Nothing compares to you, ¿no? Sí, no es muy reconocido como tema de Prince, digamos. No, no, para nada. Igual él lo grabó con su family. Ahí me mataste. Bueno, antes, digamos, de ser Prince solo, el tema es bastante viejo. Incluso, bueno, ya te digo, lo grabó, pero después la reversión de esta chica... Fue mucho más popular y explotó. Sí, todo el mundo piensa que es un tema de ella. De ella. Sí, sí, sí. Repetimos en noviembre, en la tangente... El 15 de noviembre. El 15 de noviembre, 21 horas. Vayan a ver gente, porque va a estar lleno ese seminario. Va a estar lleno ese seminario. Miércoles, jueves, por ahí. Miércoles. Miércoles, 21 horas. Es como un lindo corte de semana. Un lindo corte de semana. Una Big Bang, los temas están buenísimos, una gran voz, la tangente está... La tangente es hermosa. Es hermosa. Además una Big Bang en la tangente, además de que los sonores te llegan, visualmente están ahí, están cerquitas. Hasta estéticamente tiene... Creo que es la primer Big Bang. Está para agarrar la primera mesa. Me parece que sí, porque la tangente está hace un año y no recuerdo. Creo que sí, vamos a inaugurar ahí la racha Big Bang. ¿Tendrías que ir a cantar un tema con la antigua Jazz Band? Ah, sí, ojalá. Los vamos a llamar. Vamos a escuchar un tema del disco. Bueno, sí, el que ustedes quieran. Y mientras te preparamos... Te preparamos todo. Para que puedas hacer un tema. Porque te vamos a escuchar en vivo. Perfecto. Vos elegís el tema de... ¿Ocho temas en vivo? No, no. Vamos a cantar algún tema que... Vos elegís el que vamos a escuchar ahora. Le vemos el mate. ¿Alguna vez se acercó el mate hacia... No, está congelado. La verdad que no me lo vendieron. No, es que está desde que comenzó el programa y es una sopa más que un mate. Y no, ahora lo vamos a renovar. Por lo menos cuando se vaya con un mate. No, no vale leer el disco. Sin leer. Sin leer, repetir y sin soplar. Y bueno, si quieres, poné el 4, que es una versión de un tema de Génesis que toca a Miguel Ángel Talarita y la trompeta. Vamos a escucharlo. Lo puedo hacer como yo de aquí. Así que... Manual. Escuchamos y ya venimos con ella en vivo y después viene Aripa que también está acá hasta la 1 en Radio en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!